de la provincia de Bancay es la comunidad más alto andino de esta provincia que en la actualidad está ubicada a 4.200 metros sobre el nivel del mar colindante con la provincia de Grau, Mariscal y Amarra la actividad principal de este pueblo es la ganadería y en segundo lugar la agricultura y el cero tutelar es el imponente Apusiusa donde en las faldas de este Apu se encuentran las flores nativas como Sauja, Puña, Oaxaca, Zulfo y entre otras flores nativas Payanja conocido en su estudio antropológico autóctono como Umacus huacrapus y el apelativo huacrapuco, sopladores de cuernos es así que los pobladores de este pueblo alto andino hoy por hoy todavía mantienen su originalidad en sus diferentes costumbres legados como herencia cultural de su antepasado por ello la comparsa Guajanquisticas de Siuzay Payanja únicos en su originalidad del baile, canto y música y en la escenificación de los diferentes costumbres de su propio folclor y ahora representantes del distrito de Lambrama ganadores en los diferentes eventos culturales de la región y el país cabe recalcar que hoy en día ya practican como seguidores fieles otros pueblos aledaños este baile originario de Payanja generando confusión y desorden en el público asistente en esta vez, esta comparsa una vez más pone en escena su carnaval originario en una expresión propia y genuina rescatados desde las profundidades que habita el poblador nativo originario alto andino utilizando todos los atuendos típicos que existen para este hecho carnavalesco y una representación folclórica baile se aprecia en cada coreografía de acuerdo al movimiento un mensaje predominante del carnaval autóctono como la ronda del cortamonte, el contrapunto, el cefollo y el paqui escenificación teatral en la escenicaña de estos ritos todos los actores desarrollan las costumbres relacionando al carnaval autóctono oveja tinca, mil marrutuy, papa aimay, guar misúa, jesoteglio y el infalable cancachu de oveja música y canto en la música es interpretado canciones y melodías netos del pueblo en grupo de pasillos o en contrapuntos instrumentos musicales los instrumentos musicales que se utilizan son como quena, la tiña, la guitarra, mandolina, esqueta, esquela y la quijada de burro vestimenta o indumentaria el traje típico es todo hecho a base de lana de oveja varones, pantalón de valleta jervón, hojes ponchos, camisas de acuadro rojo, chalecos y el infalable canas y guaracas mujeres, bolleras de valletas rojas, chaquetas, sombreros, sutiña y el infalable manta todo hecho en base a lana de oveja comida típica en el tipo y puchero de oveja a base de col, papa acompañado con chuño, jasi al final disfrutamos todos los integrantes al compás de la música y canto propio del pueblo en una emoción de alegría algarrabía y jolgorio en el carnaval originario autóctono altoandido payán jalambrama es ver, ver comparsa carnavalesca huacanquistica payán jalambrama en concurso ¡Aaah! 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 Igneja Chai calves ta enun en ¡Gracias! 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 ¡Gracias!